Baja el paro en Ciudad Real. Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo, en abril se registraron 726 desempleados menos en la provincia, con lo que el total de parados se situó en 51.693, un 1,38% menos respecto al mes anterior. Ciudad Real fue la provincia de Castilla-La Mancha en la que más disminuyó el paro. La variación anual refleja un descenso de 3.400 parados, lo que supone algo más de 6%. El paro bajó en abril en casi todos los sectores de Ciudad Real. En servicios descendió en 408 personas, 161 en construcción, 119 en industria y 109 en agricultura. Por el contrario, el desempleo subió en el colectivo de sin empleo anterior en 71 personas. En cuanto a la contratación, el pasado mes se registraron en Ciudad Real más de 11.000 contratos de trabajo, 1.800 menos respecto al mes anterior, de los que unos 1.100 fueron indefinidos. Además, la afiliación a la Seguridad Social se incrementó en 971 personas en la provincia, por lo que el total de afiliados alcanza casi los 167.000. Mientras, 2.000 trabajadores continúan inmersos en algún ERTE en la provincia de Ciudad Real. En nuestra provincia hay más de 25.500 beneficiarios de prestaciones por desempleo, lo que significa un gasto de casi 22 millones de euros, con una cuantía media de prestación contributiva de 808 euros al mes. En Puerto Llano hubo un total de 122 desempleados menos, lo que hace un total de 5.674. Del total de parados, en abril de 2021, 173 pertenecen al sector de agricultura, 382 al industrial, 491 a construcción, 3.902 a servicios y 726 sin empleo anterior. Los sectores de construcción, con 51 nuevos empleos y servicios con 50 nuevas contrataciones, impulsaron la bajada del paro en el último mes, al absorber 111 de los nuevos empleos creados. En Castilla-La Mancha, el paro se situó en 191.265 personas, tras bajar en 2.116 desempleados, con un descenso porcentual del 1,09%. Respecto al mismo mes de 2020, el paro bajó en 7.754 desempleados en la comunidad autónoma, un 3,9% menos. El paro bajó en abril en cuatro de las cinco provincias de la región. El descenso más acusado fue el de la provincia de Ciudad Real, después de Toledo, donde lo hizo en 577 desempleados, un 0,82% menos. Y fíjense que hoy es un día en los que nosotros podemos, no digo presumir que en ningún caso, pero podemos hablar con cierto orgullo. De abril del año pasado a este, es decir, con pandemia de por medio y ya el año más duro de todos, el mes más duro que fue abril, está el de las pocas regiones en España. No digo para presumir nunca, de las pocas regiones que ha dado el callo y ha mantenido, ha bajado el paro, por supuesto, por encima de las medias nacionales y por encima de la media global del país en un año. En España ha subido y aquí ha bajado. Los datos de paro y afiliación del mes de abril son datos positivos. Cuando baja el paro y crece la afiliación, inmutablemente son positivos. No obstante, hay que tener en cuenta que esto se ha producido por, sobre todo, el levantamiento de las restricciones y que abril suele ser un mes dulce para el empleo, para la creación de empleo y también para la caída del paro. No obstante, aún tenemos 1.100.000 personas que se encuentran en un limbo laboral, 3.910.000 parados, 455.000 autónomos en cese de actividad y 638.000 trabajadores en ERTE con el empleo suspendido. Solo se ha reducido en 30.000 personas prácticamente el número de trabajadores en ERTE. Va a costar mucho trabajo reducir ese 1.100.000 personas entre autónomos en cese de actividad y trabajadores en ERTE. Nosotros seguimos pensando que un 40% de estos trabajadores, tanto autónomos como trabajadores en ERTE, desgraciadamente no se van a poder volver o incorporar a su mercado laboral. Hace falta ayuda, hace falta extender los ERTE. Hay que comprometerse para que el cese de actividad pueda continuar. Pero indudablemente, sí es verdad que nuestra economía va a bajar el paro de una forma muy lenta, va a incorporar trabajadores en ERTE de una forma lenta y también, desgraciadamente, la recuperación del empleo va a venir de una forma muy lenta.